. Signo de exclamación abierta triste noticia. Alfredo Olivas está en peligro en Guadalajara. . Alfredito Olivas sufre atentado a balazos en Guadalajara. La tarde de este viernes Alfredo Olivas, cantante de corridos, sufrió un atentado a tiros en Guadalajara, Jalisco. . Trascendió que el ataque fue en la colonia Las Águilas, en Guadalajara, Jalisco. Una persona del equipo de trabajo de Alfredito sufrió heridas pero todo está bajo control. . La noticia la dio a conocer el reconocido locutor de radio Pepe Garza en su página Pepe Office, dio a conocer que esto no ha sido un rumor, que en realidad el intérprete de corridos y sufrió un ataque armado. . Cabe recordar que en 2015, el cajemense también fue blanco de un ataque en Ciudad Parral, Chihuahua durante una presentación, en tal ocasión sufrió heridas graves pero al tiempo se recuperó para volver a los escenarios. . . Alfredo Olivas desmiente que lo hayan intentado asesinar en Guadalajara. El cantante se comunicó con medios para señalar la verdad sobre la noticia del ataque. . . Después de la noticia de que el cantante Alfredo Olivas y su escolta de seguridad habían sufrido un ataque armado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el intérprete se comunicó con medios de comunicación para desmentir la versión que se ha estado difundiendo en las últimas horas. . El cantante originario de Ciudad Obregón indicó que el escándalo lo desconcertó a él y a su equipo de trabajo quienes se encuentran en buenas condiciones. . Igualmente el joven músico agradeció a todas aquellas personas que se preocuparon por su seguridad. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.